A ver, hoy quiero explicaros cómo compongo yo, y para eso lo primero que vamos a necesitar es un montaje pedante. La hoja en blanco. Hay varios bloqueos ante la hoja en blanco. El primero es que te falte mundo interior, referencias musicales, algo que decir. La hoja es un espejo. Si tu mente está en blanco, no esperes que la hoja no lo esté. El segundo bloqueo es más insidioso. Tu mente está llena de ideas y las ves todas reflejadas en la hoja, pero cada vez que vas a escribir una te quedas paralizado. Sabes que con cada nota que pongas te estás sentenciando. Estás firmando ser aquel que no ha sido capaz de hacer lo mejor que lo que ha quedado escrito. Así que, superemos ambos bloqueos. Mi manera de enfrentarme a componer tiene varios pilares. El primero, y quizá el menos importante, es que cada vez que tengo una idea la apunto en el móvil. Y lo hago a lo cutre, no te creas. Esos acordes me gustan. A ver... Me lo mando al ordenador y le pongo fecha. Si se me ocurrió haciendo la música junto a alguien y la idea es compartida, lo pongo también. Y así a lo tonto, con los años, se acumulan un montón de cosas muy chulas de las que puedes tirar cuando quieras. También lo hago con textos, frases, ideas, descripciones, todo tipo de cosas. O sea, tú piensa que cuando se te ocurre algo sin que lo busques, es tu cerebro trabajando gratis por ti. O sea, ni le estabas pidiendo eso y te lo da, pues no lo tires. Porque en la semana en la que necesites componer siete piezas y no se te ocurra nada, tu cerebro, con razón, te va a mandar a la mierda. O sea, llevo dándote una idea a la semana todo este año. 52 ideas. Dime que has apuntado al menos 10. Pero ahora imaginemos que tenemos una semana para componer una banda sonora sin ideas previas, desde cero. Y si os creéis que esto no pasa, pensad que Hans Zimmer tuvo que componer los temas más famosos de Piratas del Caribe en una madrugada. That's life. ¿Cómo lo haríamos? Pues lo que voy a hacer es llevaros de viaje por cómo fue el proceso de componer la banda sonora de PAX, una aventura espacial. Que es algo de lo que hablamos un poco en el último vídeo, pero ahora quiero profundizar en las decisiones de armonía, melodía, timbre. Con la idea de que al final no hay un método mágico para componer, que una de las maneras de aprender es ver a gente componiendo. Y que te cuenten por qué toman las decisiones que toman. Así que os voy a contar mi proceso, voy a autoanalizarme. Lo que pasa es que yo ya sé las respuestas porque lo hice yo. Con la esperanza de que os sea útil. Yo me enfrenté a la banda sonora de PAX, una aventura espacial, sabiendo que tenía que haber algún tipo de tema para el bueno y otro para el malo. El bueno siendo el soldado Mark C1912 y el malo la inteligencia artificial PAX, que quiere conquistar la galaxia. Entonces la primera pregunta que me hice fue ¿Cómo suena una inteligencia artificial? Y entonces dije, tiene que sonar opuesta a como suenen los humanos. Como este es un videojuego que va del futuro, no tiene sentido que los humanos sean como las flautas y los violines, que es como lo más orgánico y de madera. Y la inteligencia artificial PAX sea como sintetizadores. Porque todos usan tecnología, los humanos también usarían sintetizadores. Así que sin instrumentos no podía encontrar una diferencia clara, me fui a la armonía y a la melodía. ¿A qué suena un humano? Algo así, ¿no? Así es como suenan los humanos. Suenan a acordes mayores, a acordes menores, a música tonal. Así que ¿qué es lo contrario a eso que no sea música dodecafónica? ¿Qué es lo que representaría a la inteligencia artificial? Pues decidí que fueran cuartas y quintas. Que son armonías que dan como una sensación, al menos a mí, etérea y sin emociones. A mí me parece que esto No tiene emoción, tiene tensión. Esta tensión Te vuelve emoción cuando resuelve. Pero si no resuelve nunca A mí esto Me suena a inteligencia artificial sin sentimientos. Así que esta sonoridad de cuartas, barra quintas, la guardé en el cinturón de sonidos para esta banda sonora, para representar a la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial necesitaba algo todavía más definitorio y característico. Así que dije, quiero algo que suene a lo que haría un ordenador si cree que está haciendo música, con sus sensibilidades, no las sensibilidades humanas. Y di con un arpegiador, que convenientemente es un algoritmo que me va a permitir tocar cosas que yo mismo ni siquiera podría tocar. Hace que cuando des un acorde, en vez de sonar esto, suene esto. Es decir, hace un arpegio que toca todas las notas del acorde que tú estás pulsando. Esa es mi inteligencia artificial. Y así es como empieza la banda sonora de PAX, una aventura espacial. Si yo intentara tocar eso, pues no sé. Costaría bastante. Y si lo pongo más rápido, pues ya no lo podría tocar directamente. Entonces ya tenía el arpegiador, que es como una cosa súper sintética para PAX, más los sonidos por cuartas. Y ahora lo que quería era una escala ascendente que le diera hype a todo el mundo y significara que PAX está ascendiendo y yendo a conquistar la galaxia. Y decidí hacerla así. Estamos en DO menor, pongo una nota pedal, que es el FA, y entonces hago un acorde de FA menor, pero sin cambiar el bajo, sin quitar esta nota, por eso es pedal, va aumentando la armonía, va subiendo por grados conjuntos. Y por eso se va generando esta tensión. Pero la segunda vez que sube, quería que cambiara, que fuera un poquito todavía más exciting. Así que mantengo los dos primeros acordes. Pero ahora de pronto hago un SOL bemol mayor sobre FA. Que suena así de chocante y disonante. Es un acorde que volveremos a ver en la banda sonora, ya veréis. Y fijaos por qué es tan tenso. Es un acorde mayor, pero en el bajo está su séptima mayor. Si esto lo invirtiéramos, si pusiéramos esta voz arriba del todo, es un acorde cristalino y delicado. Porque la disonancia colocada aquí es menos disonante. Y de hecho, cuanto más aguda la pongas, menos te va a molestar. Pero si la pones abajo del todo, de pronto no es lo mismo. Así que hacemos esto. Y ahora sí. Pongo un DO séptima sus cuatro. Que es un acorde por cuartas. Un acorde que representa al malo en este caso. Haciendo los últimos golpes. Antes de que entre el tema del protagonista. ¿Os acordáis de cómo representaba Howard Shore a los Nazgul? Con este acorde menor. Con novena. Con esta disonancia aquí. Este chirrido. Representaba el chillido de los Nazgul, literalmente. Pero aquí yo no quiero un chillido orgánico. Yo quiero algo sintético y elegante. Por eso, del acorde que habría representado a los Nazgul, quitamos el FA que nos da este chillido, esta súper disonancia. El RE lo ponemos arriba. Y ya tenemos un acorde por cuartas. Que representa Pax. ¿Veis por dónde voy? Y así es como finalmente hemos compuesto los 15 primeros segundos de la primera pieza. Y quedan otras nueve piezas y 15 minutos más de música por componer. Pero hemos hecho lo más importante. Hemos empezado a crear un lenguaje común. Hemos empezado a ponernos reglas que ahora vamos a tener que seguir. Y eso lo va a hacer todo mucho más fácil. Ahora cuando aparezca el malo tendrán que volver a sonar los arpegiadores y la armonía por cuartas. Cuando quiera representar algo humano, pues tendré que usar en contraposición los acordes mayores y menores. Y eso es justo lo que vamos a hacer. Vamos a ver el tema de el humano principal de Mark C1912. El protagonista que se va a enfrentar a Pax en el videojuego. Su tema es este. ¿Y cómo lo compuse? Me diréis. Pues por un proceso alquímico muy complejo. Puse el móvil en un trípode, me puse a improvisar y acabo saliendo. A lo mejor estuve una hora improvisando. Os pongo un fragmento. Que en este además sale terno. Este me ha gustado mucho lo del TIT-NATI. O sea, ¿cómo lo haría Yoko Shimomura? No es muy glamuroso, es picar piedra. Es horas picando piedra. Fui pensando, ¿cómo lo haría Yoko Shimomura? ¿Cómo lo haría Two Steps from Hell? ¿Cómo lo haría Joe Hisaishi? ¿Cómo lo haría Queen? ¿Cómo lo harían compositores que a mí me gustan? Como lo que estamos componiendo es en concreto una banda sonora y además iba a salir en el canal, pensé en hacerlo, de acuerdo a cómo lo habrían hecho los dos que más hemos analizado en este canal, Howard Shore y John Williams. Y es que el tema de los rebeldes de Star Wars, de John Williams, era este, si os acordáis. Y el tema de la comunidad del anillo. Tanto John Williams como Howard Shore alternan entre el Do y el Mi, varias veces. Entonces, aunque me estoy inspirando en ellos, por no hacer lo mismo, pues metí un acorde más entre medias. Y tras mucho buscar fui encontrando melodías que me iban gustando y me acabé quedando con esta. Y como esto intentaba imitar el estilo de los videojuegos 16-bit, dije, voy a intentar hacer que la melodía sea un poquito más rápida y frenética, rollo videojuego de la Super Nintendo. Y aquí vamos a hacer una pequeña pausa para hablar de copyright. Porque es muy interesante. ¿Habéis visto cuál ha sido mi proceso para componer esto? Partir de John Williams y Howard Shore, añadir un acorde más, improvisar, darle un toque 16-bit y esa es la melodía. Y sin embargo, esta melodía se parece a dos melodías que yo no conocía. Lo vi en un comentario de YouTube que decían, esto se parece al riff del opening de 2011 del anime Hunter x Hunter. Y un Patreon me dijo que se parecía a la intro de Regreso al futuro. En ambos casos se puede discutir más o menos si se parecen o no, pero lo interesante es que he llegado a esto por otra vía. Lo que pasa es que cuando le pones tu música a medio millón de personas, pues alguien va a encontrar coincidencias porque estás comparándote con la librería musical del planeta, de cada país. Y si tu canción no lo peta, nunca pasará nada. Pero si lo peta rollo estratosférico, las denuncias van a llegar seguro. Incluso aunque a toda vista no se parezca en nada. Como pasa con la canción de Neta Y la de White Stripes No se parecen, pero si tuvieras un botón rojo, que si lo pulsas te da dinero, ¿no lo pulsarías? Pues eso mismo pensaron los de White Stripes. Y entonces, si tus melodías se miden con las de cada intro de anime, cada canción, indie y no indie y pop y rock y de todo tipo, de todos los idiomas, de todos los últimos 100 años, ¿cómo puedes asegurarte de crear algo original? Algo que no van a poder denunciarte por ello. Cuando lo pete. Antes nadie se va a molestar, no te preocupes. Pues la realidad es que seguramente no puedas. Si lo que buscas es originalidad, deberías de intentar investigar algo en lo que no haya casi nadie investigando. Rollo microtonalidad muy agresiva. Cosas así. O bien hacer música que no sea denunciable. Si tu leitmotiv solo tiene tres notas. No es denunciable. No es nada. Ya si lo intentas alargar. Seguro que eso ya existe. Aunque me lo acabo de inventar. Y otro plan es hacer música que directamente no tenga melodía a nivel notas. En pitch, que se pueden escribir en un pentagrama. Y casualmente esa es la dirección en la que las bandas sonoras y la música pop están yendo. Cada una en una de las dos. Después de sonar el tema de Mark, suena esto. Que vuelve a tener el arpegiador de Pax. Y luego este fragmento. Este fragmento está puesto ahí porque me gusta. Sin más. Lo que pasa es que tiene una conexión armónica con el resto de la pieza. No es como al azar. Estás dando un acorde de Fa menor. Y de pronto suena este Sol bemol mayor sobre Fa. Que es el acorde ese del que hemos hablado al principio. Y luego manteniendo aquí un Fa sus cuatro. Voy bajando. El bajo. Hasta que llego a la típica resolución de una dominante que se apoya en un sus cuatro. Y luego resuelve. Y esta primera pieza no tiene mucho más. Voy tirando de recursos que me gustan, que conozco, que creo que tienen sentido literario y los voy mezclando. Contado así parece que fue rápido, pero me atasqué muchas, muchas veces. Y cuando me atascaba lo que hacía era que me ponía el piano a grabarme las manos y a improvisar. Esto no quiero empezar lo que... Bueno, es que es justo el... A improvisar una y otra vez sobre las mismas ideas. No improvisar libremente. Y cuando encontraba una idea que me funcionaba, pues me la quedaba. Y si no me salía nada durante un rato, pues cambiaba de tercio y luego volvía. Picando piedra todo el rato. Doble rabín. La madre que me parió. Doble rabín. Hasta que de pronto algo funcionaba. Si hiciera este proceso ocho horas al día durante todos los días de un año, estoy seguro de que me convertiría en un compositor de la leche. Pero estoy seguro de que tú también. Es decir, que es práctica, que es empeño, que es trabajo. Que realmente componer es picar piedra. Que no es la inspiración divina. La inspiración divina es cuando una de las piedras tiene un diamante dentro, pero las otras 40.000 piedras has tenido que picarlas igual. La de Casa Asteroide es una por la que me habéis preguntado mucho. Es la que suena en Casa del Protagonista. Aquí lo que quería transmitir yo es lo mismo que me transmite el tema de Iris del Final Fantasy VII. Como el tema de Iris empieza con unos arpegios en los agudos, yo quería imitar eso y entonces hice este otro. Y como luego el de Iris empieza a arpegiarlo todo. Ahora no me acuerdo cómo era. Pues yo dije, hago mi intro. Y luego empiezo a arpegiar. Y ahí fue el momento de darme de leches para encontrar una melodía buena. Lo que hice fue intentar reconvertir el tema del protagonista. Una vez que tienes un par de ideas con suficiente interés, ya has creado todo el andamiaje de la banda sonora. Ahora solo hay que explorarlo. Ya está. Hay muchas maneras en las que tu tema va a sonar de maneras completamente diferentes. No quería volver a partir de cero, porque al menos en mi caso lo que me suele pasar es que cuando compongo a veces me paso añadiendo ingredientes, no exploro lo suficiente cada uno de ellos y me queda todo un poco... poco cohesionado. Así que si el tema de Mark era este. Pues si en vez de en esta especie de mixolidio lo hacemos en mayor, pasamos de esto a esto. Bueno, ese segundo acorde no me convence, así que ponemos otro acorde que caiga en la misma nota. Y ahora en vez de hacer... Ese arpegio tan rápido tenía sentido antes porque era un tema 16-bit. Pero ahora quiero que sea más calmado, entonces... Bueno, modificándolo un poco a base de prueba y error, a base de picar piedra. La solución que encontré fue esta. Y ya eso dio lugar a todo lo demás. La armonía no tiene gran cosa. Simplemente hacemos eso y luego cuarto y primero otra vez. La típica caída a modo menor. Quinto del quinto. Que te llena mucho. Quinto. Y luego ya haces la segunda frase. Y la segunda frase es lo mismo que la primera frase, pero en vez de ir hacia abajo, vas más hacia arriba. Y simplemente como quería todo este bloque que os acabo de tocar repetirlo otra vez más, pues tenía que hacer un puente en medio. Y el puente pues hice lo más fácil, o sea, no me compliqué. Me fui a la subdominante. O sea, me fui de aquí a aquí. There and back again. Hice una melodía más como Chopin melancólico. Y ya volvíamos. Y ahora lo que quiero es que nos vayamos a un punto radicalmente distinto. A un metro más para allá. Ahora vamos a hablar de terror. Y vamos a hacer como que este rollo de tener media cara iluminada y media cara oscura es aposta, imitando el típico plano que simboliza a un personaje que esconde algo. Y no es porque no tengo foco ahí. Vamos a hablar de otra pieza, que es Planeta XKZ. La que suena en el planeta en el que Mark se queda atrapado, pierde todo tipo de comunicación, y acaba encerrado en una cueva con un monstruo. Esto es otro tipo de música que requiere otro enfoque. Aquí decidí no partir de la melodía y de la armonía, sino partir del sonido, del sonido puro. Quería un sonido que representase el momento en el que Mark se despierta, en ese momento se da cuenta de que está atrapado, mira su dispositivo de comunicación con su nave, ve que no le llega señal, oye algo en lo profundo. Tambores en lo profundo. Como que todo eso ocurre a la vez y entonces Mark hace ¡Fuck! Y eso quería representarlo con algo. Lo primero que hice fue coger estas cuerdas de Sinte, que ya suenan un poco terroríficas, y puse el ataque al mínimo para que según pulsara ya suene. Y entonces como que te pega un susto. Vamos tirando. Luego lo distorsioné para que sonara un poco más agudo e incisivo. Y luego lo metí en una cueva enorme, porque al final es donde está Mark. Eso ya me va dando esa sensación que quiero representar de Mark diciendo ¡Fuck! Ese susto primigenio de adrenalina pura. Pero la clave para hacerlo realmente creepy fue cuando le puse el delay. El delay es un eco que cada vez suena más lejano. Y es como que el delay, a mí casi que el delay me tranquiliza y por eso hace que me dé más susto. Me siento como arropado, siento como que me está meciendo el delay. Ta, 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 ta. Y uno de los golpes me va a romper la cabeza. Ta, ta. Va a volver a ser súper fuerte y va a volver a asustarme. El resultado fue este. Luego experimenté con añadirle muchas cosas más, pero me quedé con dos sonidos súper etéreos chungos. Están sonando ahora mientras hablo yo y ponen un poco de los nervios. Es como que quieres que paren ya. Son incómodos, son molestos. Es simplemente como una especie de acolchamiento basal que acompaña a toda la música de Planeta X, K, Z para ponerte un poquito más de los nervios. Y luego puse más efectos de sonido inquietantes tipo un monstruo se acerca. No es más que un sonido de sintetizador normal pero que lo voy haciendo muy grave. Parece un bicho orgánico con sus tentáculos, ¿no? Al menos a mí me lo parece. Y más sonidos de terror, sonidos que podrían representar que has perdido la conexión con tu nave. Eso está hecho con una cosa que se llama Ring Shifter. Al final es echarle horas a alterar sonidos hasta que encuentras lo que te gusta. Bueno, pues ya hemos compuesto desde la búsqueda de melodías, desde el uso de herramientas como el arpegiador y ahora ya desde la búsqueda de sonoridades. Pero hay más. Os voy a poner una que compuse desde la armonía. Estoy hablando de órbita chatarra. Os voy a poner un fragmento en el que la melodía realmente no es importante, no te quedas con nada carismático de ella, simplemente hay una serie de emociones que te las van produciendo en que distintos instrumentos hagan ciertos acordes. En realidad sí que hay una parte melódica al principio, que es cuando hace lo de que no es más que el tema de Mark, de nuevo. Y en vez de hacerlo aquí, lo hiciéramos aquí, y le cambiáramos un poco el ritmo, pero el resto de la pieza es solamente armónica. Y para componerla hice como una especie de juego conmigo mismo, que os voy a contar, que fue que me imaginé la órbita chatarra como dividida en diferentes zonas y que Mark iba por cada una de las zonas explorando. Y cada zona iban a ser dos acordes, bemol seis y bemol siete, pero cada uno de una tonalidad distinta. Es decir, esta zona iban a ser un bemol seis y un bemol siete de do mayor, esta zona un bemol seis y un bemol siete de fa mayor, y esta zona un bemol seis y un bemol siete de si bemol mayor. Son como tres zonas equivalentes, pero un poco distintas, y las tres tonalidades son justo un viaje paso a paso por el círculo de quintas. ¿Eso cómo suena? Pues suena así. Pues sin más, hay que añadirle un poquito de melodía para que tenga gracia. Entonces lo que hice fue que como Mark va de zona a zona, me imagino las zonas como sitios como contiguos y Mark va caminando de una a otra, quería que la melodía fuera también de manera contigua de una a otra. Entonces, por ejemplo, tras acabar el tema de Mark, para pasar a la siguiente zona tenía que ir a una nota contigua que podía ser el re o el fa, una de dos, y entonces vamos al fa. Y ahora para ir a la siguiente zona pues teníamos que pasar de manera contigua o bien al solo, bien al si bemol. y ahora que estamos en el do tenemos que ir pues o para abajo o para arriba y hacíamos y luego a la siguiente zona y pues ya está, ese era el juego, tampoco tiene mucho más. Por limitarme de alguna manera, por intentar encontrar algún sentido al caos que es componer. No estaba como trabajando a las órdenes de un director que me aporta un montón de referencias y me lleva al setting y me dice huele la lluvia en el asfalto, eso es lo que quiero que me transmite. No, llega un punto en el que dices anything goes mientras sea profesional y decente. Sobre todo si solo tienes una semana para hacer esto, que era el caso. Ahora lo que os quiero enseñar son los efectos de sonido. El de subir de nivel son unas flautas que hacen así. Y tienen sus guiños dentro porque en este caso cogí la típica progresión de bemol 6, bemol 7, primero mayor que habría sido así. Es como muy de victoria y pega bien pero le puse un bajo que lo rearmoniza y lo rearmoniza de una manera curiosa porque el bajo lo que hace siempre me... No, Mico, eso no es lo que hace el bajo. Te molesto yo cuando grabas tú. Vale, no sé por dónde ibas. Lo que decía es que el bajo hace sol do. Que es como un chimpún. Y realmente la mano derecha estaba haciendo un chimpún también. Pero son chimpunes de tonalidades distintas con armonías distintas. Entonces, aunque los dos da sensación de accomplishment y de chimpún chocan entre sí y entonces generan una inquietud. De pronto, este bemol 6 está chocando con este sol. ¿Qué? Y el acorde de tónica no resuelve en estado fundamental, resuelve en segunda inversión. Eso también es inquietante. Simplemente fue juntar dos ideas básicas pero al estar una en una tonalidad distinta y como mezclarlas pues queda un guiño interesante. Y para el tema de ganar batalla hice algo parecido. Como el tema de Mark es este... Convertí la frase de... en esto... Y la armonía que usé de nuevo sería bemol 6, bemol 7 primero que es lo más épico. Pero... Hice una cosa que a mí me hace mucha gracia que es que me inventé como que el bajo estaba como muy emocionado de haber ganado la batalla. Muy emocionado. Un poco nervioso. Le temblaba un poco todavía la mano y entonces como que da una nota de más. Como que hace... Hasta aquí bien. Bemol 6. Aquí bien. El bemol 7 lo cambio un poco para que tenga un poco más de gracia. Y de pronto hace... Es como que el bajo lo que tenía que haber hecho es esta resolución pero la que hace es porque es como que está en plan ¡Hemos ganado! ¡Viva! Y entonces la resolución que debería ser así es así. Es un acorde mucho más abierto. Fa mayor sobre sol. Es un acorde que genera una especie de... No sé cómo describirlo con palabras. Es un poco ridículo. Y llegamos a los dos temas de batalla. El tema de batalla genérica y el tema de batalla contra el malo final. En el de batalla genérica decidí usar recursos genéricos para crear tensión sin más. Empieza con una nota fija de fa aquí arriba mientras el bajo baja en fa menor. Y a veces meto un mi natural pero vamos. Luego cogemos la subida del tema principal la reutilizamos un poco con un ritmo un poco distinto. Y ahora simplemente hacemos una especie de melodía cromática. Sin más que luego resuelve algo más tonal. Y eso se repite. Y justo caemos al tema de Mark. variado. Y luego lo mismo pero con más motivación. Y de nuevo pues vuelve a aparecer el tema de Mark en plan como simbólico solamente el gesto. Ese gesto. es el tema de batalla genérico con cosas relativamente genéricas pero que funcionan. Esa era un poco la idea. Y realmente de esta banda sonora solo me quedaría por mencionar el tema de batalla contra Pax. La lucha final cuando te enfrentas a él y si todo va bien le vences. Y claro cuando llegas aquí a componer esto con todo el lenguaje que ya hemos construido de la banda sonora las cosas empiezan a caer por su propio peso. Sabemos que habrá acordes con cuartas que representen a Pax. Sabemos que habrá un arpegiador. Sabemos que sonará el tema de Mark en algún momento. Y luego esto creo que no lo he mencionado pero seguramente esté en Fa porque esta banda sonora está en Fa en general a veces que está en Do que es la tonalidad de al lado. Es o Do mixolidio o Fa. Do mixolidio y Fa mayor son la misma escala. Eso también me ha ayudado porque normalmente no compones igual en una escala que en otra. Así como no compones igual en un instrumento que otro porque los fraseos que te salen son distintos si estás punteando con la guitarra o soplando un instrumento o tocando un piano o haciéndolo con la voz pues los fraseos que hago yo en Fa tampoco son iguales a los que haría seguramente en Sol sostenido mayor. Y eso es importante para mantener la coherencia lo he querido hacer todo en Fa. Así que ¿cómo componemos la última canción del juego? Pues cogemos un proyecto en Fa le ponemos una batería que suene épica a batalla final. Ponemos el arpegiador y ahora unas cuerdas y ya va tomando forma. Luego puedo aumentar la velocidad armónica la velocidad a la que van cambiando los acordes para que vaya aumentando la tensión sea cada vez más frenético. Luego pongo el tema de Mark variado Luego las cuartas Y ya tenemos hecho el 80% de la pieza. Luego como mi cabeza estaba en modo Bloodborne no sé por qué no pude resistir añadir unos coros y ahí me fui mazo de la estética 16-bit que yo mismo había dicho que me iba a adherir a ella ya lo sé pero es que me gustaban mucho como quedaban así que los puse no los mencioné en el vídeo del reto videojuego 16-bit pero están si escuchar la canción completa y quedan así Y de ahí vamos a un sonido de campana que pues es un indicador de lo final que es esto de la muerte o de tuya o de la de Pax es la campana es que es un símbolo que tampoco hay que explicar mucho y es una campana que suena junto al arpegiador Al final tener un lenguaje común para todas las piezas es muy importante para que luego sea coherente escucharlas de seguido en el álbum Si tuviera que dar dos consejos más un poco por darlos e intentar que este vídeo sea lo más útil posible serían Uno Cuando te pongas a componer cambia lo que defines como éxito Si te pones como éxito componer X compases entonces estás ligado a la inspiración que tengas en ese momento Habrá días en los que en 4 horas compongas 4 compases y días en los que en 4 horas compongas 140 porque te dé un venazo Si los días en los que compones 4 compases estás decepcionado y en los que compones 140 eufórico lo estás haciendo mal Pon como métrica de éxito algo que dependa exclusivamente de ti Imagínate que tu métrica de éxito es componer una hora al día Pues eso se traducirá en mejores o peores resultados dependiendo del día Pero la hora es la hora Y eso lo has conseguido Porque tu éxito es enfrentarte a la hoja en blanco No vencerla Y otra cosa que quería comentar es que muchas veces la diferencia entre una melodía brillante y una melodía normalilla son sólo un par de notas Como ejemplo os pondré que cuando hice el research de la banda sonora del Señor de los Anillos me encontré que el tema de Rohan originalmente sonaba así que bueno pues sin más pero un día Howard Shore decidió que no estaba convencido volvió a enfrentarse a este tema y le añadió dos notas más y de repente todo cambió la melodía cobró personalidad se volvió carismática es que es otro mundo y hay veces que una composición se queda a las puertas de ser bastante carismática simplemente porque el autor ha encontrado algo que le gusta que nota que funciona pero no le da la última vuelta de tuerca que está ahí no sé dónde no está claro dónde esa es la gracia de componer no es que cualquiera llegue y diga ah estaba ahí ¿sabes? pero hay veces que una sola nota podría ser una gran gran grandísima diferencia entre que algo se te pegue mucho y sea muy tarareable y muy potente y que no os dejo en la descripción un vídeo en el que cuento más de cómo surgió el tema de la banda sonora de Pax y un link para escuchar la banda sonora de principio a fin en YouTube o en Spotify donde prefieras espero que esto os haya servido yo el contenido que estoy haciendo es el que siento que a mí más me habría ayudado y el que más yo habría deseado ver y que realmente vi a través de algunos de mis profesores cuando estudiaba y lo dicho sin más nos vemos la semana que viene hasta pronto